Bueno en este video te voy a enseñar a desbloquear cualquier camuflaje que estás buscando y vas a poder también aumentar tu alejo, muy fácil y muy sencillo así que prepárate porque te voy a comentar todo lo que tienes que hacer para poder hacer este método y que te sea mucho más fácil a vos todo el tema de sacar camuflajes, hacer misiones cualquier cosa que vos quieras vas a poder hacer así que lo primero que te voy a comentar es lo siguiente vamos a hacer un sorteo por lo que sería el Black Seal de la temporada número 2 un Pro Pack con 2400 Codpoints y códigos de Monster recordá que el sorteo es este 24 de febrero en mi canal de YouTube Sombrita si quieres participar lo único que tienes que hacer es poner acá abajo la palabra participo y ya vas a estar participando, no te olvides de activar la campanita de YouTube y dejar tu fuerte like y muchas gracias a Ulises y a Pablo por hacer posible este sorteo si no tienes ninguna llave de herramienta legendaria, llave de herramienta morada o lo que sean en cuanto a esquemas no te preocupes porque todos los días estamos haciendo directos entregando esquemas a todas las personas que necesiten recordá que esos directos son acá en mi canal de YouTube Sombrita donde ayudamos a todas las personas que lo necesiten sabiendo esto lo que tenemos que hacer es si tienes alguna llave de herramienta te la equipas al inventario equiparías una llave de herramienta y yo me equiparía un cristal de nivel 3 ponele ¿no? estas dos cosas para mí son las más fundamentales que tendríamos que tener a la hora de sacar como flag o sea lo más importante en este caso yo me puse 4 llave de herramienta legendaria y 4 llave de herramienta morada ¿cuál es el problema con el tema del alijo? ¿y por qué la gente no puede multiplicar el alijo? ¿por qué no puede aumentar el alijo? el problema del alijo es que con esta nueva actualización deben haber algunos objetos que están multiplicados deben haber objetos que son reales de los multiplicados entonces lo que tienen que hacer es lo siguiente tienen que eliminar todo su alijo completo y dejarse esos que ya lo tienen se los dejan en el inventario ahí para cuando nos metamos a la partida o sea eliminan todo el alijo completo solamente el alijo todo el alijo completo no se preocupen ahora vamos a recuperar todo en poquito tiempo bueno una vez que estamos acá en partida obviamente yo acá ustedes lo pueden hacer con un cristal y una llave de herramienta yo en mi caso para hacerlo más rápido me puse 4 llave de herramienta y 4 cristales ustedes pueden hacer lo mismo después en mi caso yo acá tengo lo que sería una soda lápida y me dirijo a buscar otra soda lápida para enseñarles por la duda si ustedes no tienen el esquema de la soda lápida que también lo damos en directo damos cualquier esquema en directo de hecho todos los esquemas del juego actualmente lo entregamos en directo bueno nos venimos a esta zona que está acá y con un sniper que tenemos que equipar previamente antes de entrar a la partida apuntamos justamente a este punto donde está este muñequito y este muñequito lo que va a hacer es un easter egg te va a dar lo que sería una soda lápida por hacer esto nada más solamente por apuntarlo y mantener la respiración justo lo apuntas y mantienes la respiración y te va a dar lo que sería esta soda lápida si vos no tenés una soda lápida lo que haces esta soda lápida te la equipas a la mochila no te la consumís y luego lo que tienes que hacer es irte a una de estas tiendas donde te compras la soda lápida sale 2000 de dinero o sea que no cuesta nada te compras una de estas te la tomas y directamente después te vas a la parte de mala señal acá en mala señal lo que vamos a hacer es interactuar con la mala señal ya teniendo los esquemas previamente o las cosas que queremos multiplicar puede ser cualquier cosa que queramos multiplicar lo podemos hacer con cualquier cosa con armas con esquemas con lo que ustedes quieran el tema es que nos vamos acá a la mala señal y para las personas que no le aparezca este portal de mala señal lo que tienen que hacer es antes de entrar a la partida tienen que entrar a la parte de misiones se van al acto 4 y marcan esta casilla marcan esta misión y les va a aparecer ese portal bueno una vez que estamos acá frente al portal lo que tenemos que hacer es interactuar con el portal y nos tiramos al agua cuando estemos en el agua vamos a ver esta parrita que está acá que nos indica la vida de nosotros y cuando se ponga en rojo lo que tenemos que hacer es abrir el mapa y le damos así para entrar al portal va a empezar el conteo ustedes se van a morir y el portal lo va a meter adentro bueno una vez que los mete adentro para la gente de pc lo que tienen que hacer es esperar a que el portal llegue hasta la parte que se pone todo oscuro ahí cierran el juego al f4 la gente de consola directamente cierra el juego cierra la aplicación cuando lleguen a lo que sería el círculo que esté de colores ahí ahí cierran ustedes lo que serían de consola ya tanto como xbox o como playstation cierran justamente ahí cuando está todo el círculo de colores ahí cierran la aplicación y vuelven a entrar cuando vuelven a entrar el juego se van a cuenta que tienen todos los cristales en el lobby y ahora ustedes también tienen una copia de todo esto en el juego lo que ustedes tienen que hacer es desequiparse esto bueno y ahora ven que tenemos 8 objetos en la parte de alijo 4 llaves de herramienta morada y 4 cristales esos 4 cristales y estas 4 llaves de herramienta si vemos no tengo nada en el alijo pero si me lo desequipo se va el alijo perfecto bueno ahora lo que tenemos que hacer es repetir esta secuencia que les acabo de explicar cuando vayamos a partida vamos a ver que tenemos la tumba con todos los esquemas y nosotros al equiparnos esa soda lápida que se acuerdan que les dije que se tiene que guardar en la mochila esa soda lápida ustedes también tienen una soda lápida cuando entran al juego esa soda lápida se la toma la pena entrar en el juego y se van a la tumba la tumba van a ver que tienen los cristales que tenían más otra soda lápida esa soda lápida es de respaldo cada vez que entren al juego para no tener que comprar soda lápida todo el tiempo entonces nos vamos a mala señal hacemos todo el tema de la mala señal volvemos al lobby otra vez y cuando estemos en el lobby desequipamos todos los cristales y como ven va aumentando esto lo repetimos una y otra una y otra una y otra una y otra vez y se van a dar cuenta como el alijo empieza a aumentar cada vez más esto no tiene fin esto lo pueden hacer las veces que se le dé la gana o sea básicamente van a poder aumentar su alijo indefinidamente otra cosita que les tengo que decir es que nunca cometan el error de cuando ponen ya se cansaron de hacer esto extraerse los esquemas que tengan en lo que sería la partida ponen que vos tenés algunos esquemas en la partida de esa lápida esa lápida son los originales eso los tenés que gastar y no los tenés que llevar al lobby porque esos son los originales si vos traes esos lo que te va a cocionar a vos es que separe lo que sería el alijo y no lo puedas aumentar más bueno y vos ahora te preguntás como vas a hacer para sacar los camuflajes simple y sencillo ahora que podés multiplicar lo que serían los cristales y llave herramienta es lo que necesitas para poder sacar los camuflajes simplemente utilizas esto que ya multiplicaste y cada vez que se te gaste multiplicas un poco más y acordate de que por lo menos hacete un buen stock de cristales para que si por las dudas llegan a parchar esto bueno vos ya tenés un buen stock bien grande de cristales y podés sacarte todos los camuflajes que vos quieras sin tener necesidad de andar renegando por el tema de los cristales, llave herramienta y todo lo demás así que bueno gente yo creo que esto solucionaría el tema del alijo y el tema de como poder sacar los camuflajes mucho más rápido del modo zombies espero que les haya gustado recuerden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en un próximo video hasta luego